Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y chicos, en este vídeo continuamos con la bala de plata a la mata a vampiros. Chicos, lo que vamos a hacer en este vídeo es empezar a crear la inteligencia artificial para básicamente que sea una red neuronal quien nos diga si operar, si no operar, etc. Vamos a hacer esto en el vídeo. De hecho, este vídeo, chicos, lo quiero centrar a la generación de datos. Vamos a generar datos para la AIA y ya después la entrenaremos y demás, pero este vídeo va a ser únicamente para eso, para la generación de datos. Espero, chicos, que no escuchéis música. Mis vecinos tienen una fiesta, no pasa nada, pero que espero que no escuchéis la música. Y chicos, como siempre, antes de empezar, aquí tenéis la maravillosa, única y especial comunidad de Discord, donde lo que hacemos es aprender y mejorar día a día, chicos. Aquí estamos todos, luchando, luchando contra el mercado. Y chicos, que si lo que queréis es aprender, yo os recomiendo que os unáis aquí y pues bueno, que aquí siempre estamos. Tenéis también la sección de MQL5 para los estudiantes del curso de MQL5, curso el cual podéis encontrar aquí en la página web. Bueno, chicos, este curso es para que aprendáis a crear bots de trading desde cero y no hace falta que sepas nada. La ventaja de usar un bot de trading es que mientras tú, por ejemplo, haces un bug testing de, yo que sé, un mes y lo haces en cuatro horas, tú puedes hacer con un bot un bug testing de diez años en cuestión de cinco minutos. Chicos, las ventajas de los bots son innumerables. Otra ventaja, por ejemplo, es que básicamente puedes tener un ejército. Mientras tú operas únicamente con un mercado, pues tú puedes tener cuarenta bots que estén operando en cuarenta mercados diferentes. Entonces, chicos, los bots, el trading algorítmico yo creo que es el futuro y bueno, aquí tenéis un curso que os explica todo desde cero para aprender y básicamente ser capaz de crear vuestros bots desde cero. He de decir, chicos, que vamos a conquistar el mundo, vamos a conquistar el internet con el club élite. En este club lo que vamos a hacer es básicamente, pues bueno, lo que vais a poder conseguir es ganar dinero trabajando 15 minutos a la semana. No voy a dar muchos más detalles, chicos, podéis meteros aquí gratis y ver todo el contenido y ver de qué trata, pero mi objetivo es que podáis generar ingresos pasivos solo aplicando 15, bueno, solo gastando 15 minutos a la semana de vuestro tiempo. Luego además, chicos, tenéis The Bot Place, el Market Place, donde podéis venir y vender vuestros bots. Y chicos, aquí, básicamente, pues bueno, yo estoy aquí vendiendo mis bots, hay más gente que vende sus bots. Por ejemplo, este de Copy Trading está gratis por si queréis descargarlo. Y chicos, básicamente, recordad que estos bots no son más que software que automatizan estrategias, no son bots milagrosos que os van a hacer ricos en 20 minutos. Si queréis usar una estrategia y básicamente queréis automatizarla, aquí tenéis un bot que os hace eso. Muy bien, suficiente habladuría, comencemos con el vídeo. Chicos, me he medio preparado el vídeo, o sea, estaba grabando esto antes y he tardado como una hora y lo estaba haciendo todo mal y demás. Y ahora lo que he hecho es como, venga, vamos a prepararlo y bueno, que lo tengo medio preparado. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Lo que vamos a hacer es que me voy a venir aquí y voy a crear un nuevo experto. Lo voy a meter a la carpeta Silver Bullet y vamos a llamar a este bot, vamos a llamarlo Entrenador. Dentro del generador de datos también vamos a crear el Entrenador. Muy bien, pues ¿qué tenemos que hacer? Vamos a borrar todo y vamos a coger el código del Silver Bullet normal. Aquí tenemos FVG Test. Vamos a cogerlo, a ver si será capaz. Eso es, vamos a cogerlo, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí. Aquí, entonces tenemos implementado básicamente el Silver Bullet. Lo que tenemos que hacer ahora, chicos, es recoger datos. ¿Y cómo recogíamos datos? Recordad que teníamos dos cosas. Vamos a abrir el Paint. Chicos, lo que vamos a hacer es que cuando se abra una operación, ponemos que tenemos aquí una compra. Lo que vamos a hacer es recoger datos con respecto a esta compra. Entonces, cuando la compra se cierre, aquí lo que vamos a hacer es guardar el resultado. Y esto lo que va a ser, va a ser una entrada en los datos para la red neuronal. Entonces, chicos, teniendo esto claro, vamos a continuar. Vale, muy bien. Aquí, cuidado que esto es el código de prueba, el test. Aquí lo que tenemos que hacer es que de aquí voy a coger una cosa, que es toda esta función. Pero no os preocupéis, vamos a hacerlo todo desde cero. Copio esto y lo pego aquí en el Entrenador. Bueno, ¿qué acabo de copiar, chicos? De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto y vamos a quitar, vamos a dejarlo así. Vamos a quitar esto también así. Lo que acabo de hacer, chicos, es copiar el evento OnTradeTransaction. Recordad que este evento se ejecuta cuando abres operaciones, cuando las cierras, cuando las modificas, etc. Entonces, este evento nos va a venir genial para básicamente, pues, cuando se abra una operación, recoger los datos y cuando se cierre una operación, recoger los datos. En ese caso, recoger el resultado de la operación. Pues muy bien, lo que tenemos aquí ya es que aquí, por ejemplo, se abren las operaciones y aquí, pues, tenemos básicamente que se cierran. Vamos a usar HashMaps. ¿Qué es esto, chicos? A ver, por ejemplo, lo que puede pasar es que tengamos varias operaciones abiertas. Digamos que tenemos la operación número 1, que tenemos la operación número 2 y que tenemos la operación número 3. Cada una tendrá unos datos asociados. Lo que necesitamos es que, vale, cuando se cierre, por ejemplo, la operación número 2, yo lo que quiero es ir y coger los datos asociados a la operación número 2. No quiero confundirme y coger los de la 1. No, quiero coger los de la operación número 2. Por lo tanto, para hacer eso, lo que voy a usar es un HashMap, que lo que hace es, bueno, es una estructura de datos donde lo que hacemos es guardar los datos con claves. Y estas claves tienen asociados unos valores. Entonces, chicos, es asquerosamente simple. Teniendo esto claro, vamos a importar el HashMap. Dejadme cogerlo porque esto no me lo sé de memoria. Ya, aquí está, aquí, GenericHashMap. Y, chicos, vamos a importarlo aquí arriba. Muy bien, tenemos aquí el GenericHashMap. Y, vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer, chicos, es declarar un HashMap. ¿Cómo lo declaramos? Vamos a poner aquí, CHashMap. Así es. Y vamos a darle unos tipos genéricos. Las claves van a ser de tipo long y van a tener el id de la operación, el identificador. Y el valor va a ser un string. Entonces, vamos a recoger bastantes valores. Vamos a recoger, por ejemplo, la ventana donde se está haciendo la operación. Por ejemplo, esto es night, morning o afternoon. Chicos, por cierto, podríais preguntaros, Kevin, ¿cómo representas estos datos para la red neuronal? Chicos, esto lo único que hay que hacer es transformarlo a un número. Night, por ejemplo, que sea 0, morning que sea 1 y afternoon que sea 2, por ejemplo. Así de simple. Entonces, vamos a coger aquí, ¿cómo lo llamamos esto? Ventana, operaciones. Operaciones, eso es. Vamos a necesitar más cosas. Por ejemplo, el día de la semana, esto va a ser facilito recogerlo. Necesitamos también, vamos a poner aquí, día, semana. Y necesitamos también la tendencia de los relativos. Chicos, eso, ahora os enseño lo que he hecho para esto. Tendencia, relativos. De hecho, vamos a hacerlo desde 0. Y tenemos también el tipo del último relativo. Vamos a poner aquí también otro hashmap para el tipo del último relativo. Tipo, último relativo. Vamos a poner aquí ahora el tiempo desde el último relativo. Vamos a poner el tiempo. Y creo que esto mejor, sí. Vamos a poner el tiempo, tiempo relativo. Y chicos, aquí los vecinos con la fiestita. Pero chicos, nosotros somos diferente. Y nosotros. El éxito ya vendrá. Ya vendrá la gloria, la fortuna y habrá tiempo de celebrarlo. Ahora mismo hay que centrarse en salir de pobres. Y chicos, ya veréis que nos lo pasaremos muy bien cuando salgamos de pobres. Vamos a poner aquí tiempo relativo. De hecho, chicos, a veces me voy muy por las ramas. Pero estos vecinos que tengo detrás, estas vecinas. Un día, yo estaba aquí en mi habitación. Y claro, a ver, yo vivo en una habitación. O sea, puedo usar toda la casa, pero vivo en una habitación. Entonces, cuando me voy a duchar, pues muchas veces lo que hago es que me cambio aquí. O sea, me quito la ropa en la habitación. Entonces, un día, yo lo que hice es que me quité la ropa aquí. Me quité los pantalones, me quité la camiseta. Y me quedé en calzoncillos. No me quedé en pelotas, pero me quité los calzoncillos. Claro, de vez en cuando, pues yo suelo mirar a la ventana. Y yo qué sé, pues mirar a la ventana. Y en la otra casa vi una mano detrás de la cortina con el teléfono justo, por casualidad, apuntando a mi ventana. Así. Y era una chiquilla, que no sé cuántos años tendrá, pero todavía llevaba el uniforme del colegio. Bueno, no es del colegio, es del instituto. Tendrá 16, 17 años. Pero la cosa es, yo pensaba, ¿y si esto fuese al revés? Si esto fuese al revés, yo ya estaba en la cárcel o estaba, yo qué sé, en el calabozo. Pero desde luego que no sería bueno. A ver, a mí la verdad que me la peló bastante, me hizo hasta gracia. Pero, joder. Si fuese al revés, pues bueno. También necesitamos, chicos, la diferencia con los relativos. Diferencia, relativos. Y vale, ya tenemos aquí todos los HashMaps necesarios para recoger los datos. Entonces, de lo que se trata ahora es que cuando se abre una operación, vamos a recoger dichos datos. Comencemos con la ventana de operaciones. Eso es muy simple. Vamos a poner aquí, esto si no me equivoco es sesión. Vamos a poner aquí, ventana de operaciones, VO. Y aquí vamos a poner, esto es SB, get sesión. Cuidado, esto es get sesión. Eso es. Vamos a recoger el día de la semana. Esto, cuidado, necesitamos más cosas. De hecho, vamos a poner aquí, esto es MQL, date time, time. Vamos a llamar aquí a time GMT. GMT y vamos a pasarle time, perfecto. Y ahora sí que tenemos el día de la semana. Vamos a poner aquí int, día semana, DS. Y esto es time. Y esto es day of week. Estupendo. Y luego necesitamos tendencias relativos. A ver, chicos. ¿Cómo vemos la tendencia en el mercado usando puntos relativos? Fijaos, digamos que el mercado tiene esta estructura. Pum, 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 pum. Fijaos que aquí, lo que tenemos son mínimos, los cuales cada vez están más abajo. Por ejemplo, este mínimo, perdón, este mínimo de aquí, está por debajo del anterior. Entonces, los mínimos cada vez son, tienen valores más bajos. Por lo tanto, podríamos decir que estamos en una tendencia bajista. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos esto? Pum, 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 pum. Ahora aquí los máximos cada vez son mayores, cada vez tienen valores más altos. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a recoger los tres últimos relativos y vamos a comprobar esto. Vamos a comprobar que, por ejemplo, estos últimos valores, pues eso, que están por encima o que están por debajo. Vale, pues, ¿cómo hacemos eso en el código? De hecho, chicos, justo acabo de pensar que se puede optimizar muchísimo. Aquí, no aquí en Silver Bullet, aquí en, vamos a irnos, ICT relativo. He creado aquí este relativo porque el relativo que ya tenía tenía un montón de cosas. De hecho, creo que algún día lo que haré es generalizar y estandarizar esto de los relativos en una única librería para no estar aquí modificándole y demás. Pero, chicos, aquí he añadido el método, ¿dónde está? ¿dónde está? GetTendencia. Esto nos va a devolver una tendencia y esta tendencia es una enumeración. Fijaos, tenemos alcista, bajista o nula, que no he encontrado ninguna tendencia. Entonces, aquí abajo tenemos la función que vamos a mejorar. Fijaos que aquí tengo un montón de prints de los debugs. Y, chicos, a ver, fijaos. Aquí primero obtenemos el número de relativos que tenemos. Si el número de relativos que tenemos actualmente no es, está por debajo de 3, esto es nulo. Necesitamos 3 relativos para saber la tendencia. Al menos 3. Luego tenemos aquí que obtenemos el último relativo y luego tenemos el antepenúltimo. Y aquí esto es lo que se puede mejorar, que de hecho vamos a hacerlo así. Return, fijaos. Si el precio del último relativo está por encima del antepenúltimo precio, claro, vamos a poner esto. Si está por encima este último, este último, chicos, de este de aquí, pues, chicos, ¿qué está pasando? Perfecto, que tenemos una, a ver, que me he quedado sin palabras, una tendencia alcista. Estupendo. Y si no, vamos a poner aquí que tenemos una tendencia bajista. Y hemos simplificado el código, chicos, porque tenía un jaleo que no estaba, no era necesario. Perfecto, pues teniendo esto, vamos a dejarlo aquí. Nos vamos de nuevo al entrenador. Y aquí, vale, ya tenemos time of the week, tal, no sé qué. Vamos a poner aquí tendencia, T. Y esto, cuidado, hay que instanciar la cola de los relativos. Hay que, de hecho, importarla. Vamos a copiar todo esto. Lo pegamos aquí y vamos a poner relativo. Tengo que ser rápido con los vídeos, chicos, porque mi ordenador tiene muy poca memoria. Y, bueno, memoria, disco. Y tengo que tener cuidado. Entonces, vamos a poner aquí relativo. Vamos a poner cola. De hecho, quizás necesitamos dos, pero este vídeo vamos a dejarlo así. Vamos a solo recoger los datos y luego ya iremos haciendo más cosas. Cola, perfecto. Y aquí, lo primero que hay que hacer es a la cola, hay que recoger datos. Relativo, esto no es relativo, esto es cola relativos. Y ahora la cola sí que tiene métodos. A ver, cuidado. Cola. No me está poniendo los métodos. A ver. Cola. Pum, ahora sí. Y tenemos buscar relativos. Vamos a buscar los relativos. Profundidad. Vamos a poner, por ejemplo, una profundidad de 3. Números relativos queremos 3. Símbolo. Símbolo actual. Periodo. Periodo actual. Y vamos a poner tipo de búsqueda que sea high y que sea low. Luego aquí abajo del todo, chicos, vamos a resetear. Vamos a poner aquí reset. Y de hecho, vamos a pintar. Vamos a poner aquí cola. Dibujar líneas. Y aquí nos pide el símbolo actual. Y nos pide el periodo actual. Y vale, lo que tenemos que hacer ahora es cola. Get. Tendencia. Muy bien. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos el tipo del último relativo. Vamos a poner aquí tipo relativo. Perfecto. Vamos a poner aquí tr. Y esto. Perdón. Sí, esto es tr. Igual. Y esto es cola get last. Tipo. Estupendo. Y tenemos aquí tiempo desde el último relativo y diferencia del precio desde el último relativo. Pues lo que vamos a hacer aquí es que, mirad. Voy a declarar aquí un relativo. Vamos a poner aquí último. Y esto vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner aquí. Esto es igual a cola get last relativo. Estupendo. Y ahora tenemos aquí el último relativo. Y lo que tenemos que hacer, chicos, es básicamente guardar el tiempo. Entonces, vamos a poner aquí date time. Y esto es último. Time. Y también necesitamos el precio, chicos. Por lo tanto, aquí vamos a poner double. Y cuidado aquí que estoy poniendo. Esto es. Vamos a poner aquí tiempo. Vamos a poner aquí ese tiempo. Ya está. Tiempo igual. Y double. Vamos a poner precio. Precio igual a. Y esto va a ser último price. Yes, sir. Muy bien, chicos. Pues tenemos ya todos los datos. Ahora se trata de irlos escribiendo en los HashMaps. ¿Cómo hacemos esto? Es muy simple. Vamos a empezar con, por ejemplo, ventana operaciones. Ventana operaciones. Tiene el método add key. Pues voy a poner aquí el id de la operación. Y esto es transposition. Y me dice aquí el valor. Tengo que pasarlo en una string. Por lo tanto, sesión. Vamos a poner aquí integer to string. V. Muy bien. Hay que hacer esto mismo, chicos. Para, por ejemplo, day of the week. Pues esto es ds. Y aquí esto es día de la semana. Esto es día de semana. Transposition. Tal. Perfecto. Ahora, tendencia. Esto, si no me equivoco, ¿cómo es? Tendencias relativos. ¿Vale? Add. Transposition. Y tendencia. Esto ahora es T. Tipo relativo. Pues es lo mismo, chicos. Vamos a poner aquí. Esto es tipo último relativo. Add. Y aquí esto es TR. Ahora, el tiempo. Hay que hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner aquí tiempo relativo. Y luego tenemos aquí precio relativo. Si no me equivoco. Cuidado. Diferencia relativo. Diferencia. Ajá. Vamos a poner aquí diferencia relativo. Y tenemos aquí el tiempo. A ver, vamos a ponerlo. Tiempo. Y vamos a poner aquí el precio. Bien. Es que esto más que diferencia, esto es precio. Vamos a poner aquí precio. Bien. Tenemos aquí esto, precio. Y ya estamos recogiendo los datos, chicos. Lo que hay que hacer ahora es, básicamente, aquí cuando se cierra una operación, tenemos que obtener el dato y también necesitamos, estilo cerrarlo, o sea, borrarlo del HashMap. Porque si no, el tamaño del HashMap crece y puede llegar a un punto en el que sea tan grande que no entra en la memoria y, pues bueno, que jodamos el test, que jodamos la generación de datos. A ver, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Lo primero es, vamos a crear estos strings. Vamos a poner string y, por ejemplo, aquí, vo, d, s, t, tr, tiempo y precio. Fijaos que estoy poniendo exactamente lo mismo que hemos puesto aquí abajo. Y, vale, lo que hay que hacer ahora es, fijaos, if, por ejemplo, ahora, ventana operaciones, ventana operaciones, tenemos un método que se llama tryGetVolue, ¿ok? Le voy a pasar la key, que es transposition, porque la idea es el mismo, y quiero que se guarde esto en vo. Si esto es correcto, pues ventana operaciones, voy a llamar al método remove, y le voy a pasar la key, que es transposition. Chicos, hay que hacer esto un montón de veces. Fijaos, spam. Y aquí, vale, lo hemos hecho para ventana operaciones, necesitamos día-semana, ¿ok? Pues día-semana, aquí copiamos, pegamos, y esto es ds. Vale, hay que hacerlo también, ¿para qué? Para tendencias relativos, tendencias relativos. Pues cogemos aquí, copiamos, pegamos, y esto es ahora tr. Hay que hacerlo también, chicos, para el tipo último relativo. Vamos a hacerlo también para el tipo último relativo, copiamos, tal, y esto es... ¿Cómo era esto? Tipo último relativo tr. Vale, aquí me he confundido. Esto es t, tendencias relativos, y esto es tr. Vale, pues tenemos eso, tiempo relativo y precio relativo. Bueno, entonces vamos a poner aquí tiempo, pam, pam, y aquí esto es precio relativo. Vamos a copiarlo. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Y estupendo, chicos, hemos recogido los datos. Vale, lo que podemos hacer es una prueba rapidita. Vamos a probarlo. Vamos a poner aquí print, v, o, d, s, t, tr, tiempo y precio. Vale. Y vamos a poner espacios. Vamos a copiar esto. Y creo que la última coma me sobra. Pam, 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 pam. Compilamos. Y vale, aquí me está diciendo posible las... Sí, porque esto no es, esto es double three string. Double three string y vamos a poner digits, pues los dígitos del precio, del mercado actual. Compilamos, chicos, y nos vamos a ir al MT5. Vamos a irnos aquí y vamos a buscar, pues, silver bullet. Aquí está. Y entrenador. Vamos a darle aquí a empezar. Tenemos el modo visual y demás. Y vamos a ver qué tal, chicos. Vale, tenemos aquí el diario. Y cuando se abra una operación, bueno, cuando se cierre una operación, veremos aquí cositas. Entonces, vale, aquí empieza esto. Las tipo aquí, es que tengo un montón de print, chicos. Aquí ha tocado algo y no está imprimiéndolo. Stop loss trigger, tal. Ah, sí, aquí, aquí está. Tenemos este precio, 2, 0, 1. Me sorprende, son pocos datos, son 4 cuando teníamos más. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ventana operaciones, esto, cuidado. Este precio, esto, esto no sé qué, esto creo que es otra cosa, chicos. Es que es que esto por aquí, en relativo, tengo prints que tengo que borrar, chicos. Dadme un segundo. Y vale, chicos, el problema por copiar y pegar, chicos. Pues que aquí se me ha olvidado el tiempo relativo. Esto es tiempo. Y aquí tenemos que esto es precio. Compilamos y vamos a ver qué tal. Vamos a quitar esto, pam, empezar. Y vale, vamos allá. Está cargando, chicos. Carga, carga, carga. Y vamos a ver aquí abajo qué tenemos. Aquí tenemos cierre. Y ahora sí tenemos algo que esperar. Vamos, tenemos aquí todos estos datos. Muy bien, pues vale, continuemos. Tenemos esto de aquí. Y a ver, lo que toca ahora es básicamente escribir en un archivo. O sea, tenemos que escribir todo esto. Y tenemos que escribir el resultado de la operación. Lo que tenemos que hacer, chicos, es... A ver, vamos, no vamos a reinventar la rueda. Vamos a coger a Zina, porque esto hicimos algo muy parecido en a Zina. Data Gen. Y chicos, aquí tenemos un montón de cosas. Este vídeo, chicos, vamos a generar solo un archivo y ya está. Vamos a poner aquí... Vamos a crear primero un... Un este. Pam. Ponemos aquí un input. File name compra. Vamos a poner aquí file name. Vamos a poner aquí datos. Y voy a poner sv de silver bullet. Sb, perdón. Tenemos aquí datos. Perfecto. Y lo que necesitamos ahora es escribir en el archivo. A ver, hay que hacer varias cosas para escribir. De hecho, a ver, es que hay que hacer primero el file handle. A ver, vamos a hacerlo porque copiar y pegar a veces es más lento. Aquí hay que declarar un file handle. Vamos a poner aquí int file handle. Eso es. Vamos a inicializar el file handle. Vamos a poner aquí file open. Y me pide string file name. Y esto es file name. Mode flags. Aquí sí que hay que copiar y pegar porque no me acuerdo. Vamos a buscar. Y mira, de hecho, vamos a copiar todo esto. Pam. Y vamos a pegarlo aquí. Quitamos esto. Quitamos esto. Aquí tenemos file open. Esto es fh igual a esto. Cuando se cierra, hay que cerrar el archivo. Vamos a copiar el on the init. Fijaos que aquí cuando se cierra el bot on the init, pues, pum, cerramos el archivo. Llevamos a file close. Entonces aquí vamos a llamar a fh. Eso es. Compilamos. Y a ver, ¿qué me está diciendo aquí? Positions open. Claro, es que se me ha olvidado el punto y coma. Vale, aquí ya hemos abierto el archivo. Tal aquí también tendríamos que escribir la cabecera. Y a ver, como ahora mismo la cabecera es muy simple, vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer es poner aquí string cabecera. Y esto va a ser igual, fijaos. Es que lo voy a medio copiar y pegar. Vamos a poner aquí así. Vale, la ventana de operaciones. Vamos a poner vo, coma, día de la semana, ds, tendencias relativos, tipo último relativo. Vamos a poner tr, i, tiempo relativo. Vamos a poner ti. Y vamos a poner diferencia. Diferencia. Vale, tenemos la cabecera y esto ahora es file write. Si no me equivoco, vamos a chequear, chicos. No quiero cagarla. File write, eso es. File write. Y ahora hay que poner el file handle y el texto, que esto es cabecera. Ahora, escribimos la cabecera. Muy bien. Y ahora, vamos a hacer esto grande. Ahora, por cada venta, compra, tal que se cierre, lo que hay que hacer es escribir eso. Y se me ha olvidado, perdón, el resultado. Vamos a poner aquí clase. Muy bien. Entonces, aquí vamos a poner string clase, que sea una string vacía al principio. Y, bueno, perdón, clase. Y aquí esto va a ser, vamos a poner, si profit es mayor que cero, pues aquí pondremos un uno. Y vamos a poner una coma también. No, no vamos a ponerla. Y si no, pondremos aquí un cero. Estupendo, vale. Pues aquí, aquí la cosa es que ahora mismo no estamos diferenciando. De hecho, luego lo separaremos, porque creo que voy a hacer una estructura con dos redes neuronales. Entonces, por ahora, vamos a dejar esto así. Y aquí lo que hay que hacer ahora, chicos, es básicamente escribir en el archivo. File. File write. FH. Y vamos a escribir ahora. Ventana de operaciones. VO. Pues fijaos, chicos. VO. Cuidado, esto es una string. Vamos a poner aquí. VO. Este primero sobra. VO. Más. Coma. Ahora es. Día de la semana. DS. Más. Coma. Ahora es. Tendencias relativos. Vamos a poner aquí. TR, si no me equivoco. Coma. Y aquí esto es TR. ¿O qué es? ¿Qué es? Esto es T. Coma. Más TR. Coma. Más tiempo. Coma. Más precio. Vale, muy bien. Entonces, cuidado. Aquí, de hecho, no estamos calculando la diferencia. O sea, estoy poniendo simplemente el tiempo y el precio. En el próximo vídeo, chicos, calcularemos todo eso. Pero en este vídeo vamos a dejarlo así. Y vamos a poner aquí un coma. Y esto es más clase. Estupendo. Pues vamos a compilar. Estupendo. Compila. Bien. Y lo que hay que hacer ahora es ejecutar esto y ver qué tal. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a volverlo a empezar. Vamos a abrir también la carpeta de datos. Abrir carpeta de datos. Y vamos a irnos a, fijaos, terminal, common. Y tenemos, eh, files, vale. Y aquí tenemos que buscar, ¿cómo lo hemos llamado, chicos? Lo hemos llamado datos SB. Entonces, vamos a buscar datos SB. Y datos SB. Aquí lo tenemos. Ahora está escribiendo cosas. De hecho, vamos a dejar que termine el test. Y para eso lo que voy a hacer es que vamos a hacer que vaya toda leche. Y, 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 y. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, ahí está. La verdad es que está tardando bastante. Creo que es porque, como están los relativos ahora y todo eso. Y vaya, vaya, vaya. La verdad es que ahora, de hecho, no ha entregado un buen resultado. No sé por qué. Y, vale, ya ha terminado el test. Entonces, teniendo esto, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos aquí. Vamos a ver datos SB. Ah, no ha entregado un buen resultado porque no son los mismos parámetros que he puesto antes. Y, chicos, que aquí tenemos el archivo. Aquí ya lo tenemos todo. Aquí me estoy dando cuenta de que, no, 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 está bien. Tenemos aquí 0, 0, 1, 0, 1. Bueno, chicos, somos los magos del MQL5. Somos los mejores. De verdad, estamos creando cosas increíbles. Disculpad que vaya un poco acelerado, pero, de verdad, es que me preocupa esto de la memoria. O sea, fijaos, aquí equipo, 300 megas, el vídeo se va a cortar en nada. Entonces, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like, suscribiros, compartid. Y nos vemos en el próximo.